Sexualidad en tu propia voz Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente Sexualidad en tu propia voz Históricamente orgásmico Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Sexualidad en tu propia voz Yo soy Ángeles Ortuño y como cada jueves comparto los micrófonos a larga distancia con Juan Carlos Hernández Meijuairo Angie, ¿cómo estás? Buenas noches, cumpliéndole a nuestro auditorio todos los jueves a hora ocho y media de la noche Nos hemos renovado y reencontrado y reinventado de todas las formas posibles con esta pandemia Y bueno, también eso nos ha ayudado a cuestionar el modo de vida tan rápido y de prisas que tenemos Y es exactamente un poco a lo que nos va a llevar también el tema de hoy Hoy, querido auditorio, vamos a hablar de un libro que se llama en inglés Slow Sex En español Sexo Despacio, sería un poco como mi traducción, a lo mejor hay una mejor Es el arte y el oficio del orgasmo femenino Ese título ya desde Sexo Despacio llama la atención Para lo cual estamos aquí con nuestro amigo y nuestra amiga del armario abierto, Luis Perelman y Rina Risenfeld Que nos van a ayudar a profundizar sobre el libro, pero sobre todo para que ustedes lo compren Y reflexionar sobre el tema, el orgasmo como forma de meditación ¿Sí o yo? ¿Usted bien? ¿De qué cree que la paz interior no se puede alcanzar mediante el sexo? Por todo lo que nos han enseñado, aquí vamos a platicar con Rina y con Luis esta noche Sobre a qué se refiere la autora, que es Nicole Didon Y vamos a ver qué es lo que nos dicen Bienvenido Luis Perelman, bienvenida Rina Risenfeld ¿Cómo están? Buenas noches Hola, buenas noches, con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes Y además creo que es un tema que es muy importante Porque justo hemos aprendido a vivir, como dijiste, con prisa, con ansiedad, con todo Y también aprendimos a tener sexo así Ah, qué interesante, porque eso hay que profundizarlo Según yo, antes de leer el libro, yo tenía sexo lento, rico Pero me hizo pensar en muchísimas cosas que no se me habían ni ocurrido Como para disfrutar más la sexualidad Luis, bienvenido Muchas gracias, buenas noches, encantado Pues justamente será la oportunidad de también hablar, que dicen, de la comida despacio Slow food, del mindfulness, de estar en el presente, de no correr Pues vamos a tomarla despacito y disfrutemos el recorrido de esta hora Claro que sí, pues estamos aquí platicando sobre este libro, Slow Sex Es de Editorial Océano, para que quien nos escuche, ustedes puedan ya ir anotando la bibliografía Es Editorial Océano, es de Nicole D. Dunn y se llama Slow Sex No sé si se les ocurra otra traducción mejor que sexo despacio, sexo lento Solo es mejor sexo lento, pero lo que me gustaría aclararle a la gente que nos escucha Es que el libro está en español, porque el título está en inglés Claro El libro está en español, porque luego parece que vamos a leer un libro que no le vamos a entender nada Pero no, el libro está completamente en español Solo dejaron el título así Justo yo creo, Juan Carlos, porque en español no se oye tal vez tan chido como Slow Sex Y en español sería sexo lento, sexo pausado Y honestamente no se oye muy invitado Muy llamativo a querer leer y hacerlo, ¿no? Exacto, por eso me da la impresión que lo dejaron en inglés el título Porque la traducción, no le veo una que tenga el dinamismo de la misma palabra Claro, pero además alude a esto que decía Luis, al Slow Food Que es un concepto ya popularizado en Estados Unidos y en los países de habla inglesa Donde saben que tenemos derecho a comer despacio No solo a la Fast Food Contra el concepto de la Fast Food se crea la Slow Food El derecho a la sobremesa Yo me acuerdo cuando era chavito Comíamos con el abuelo y se nos alcanzaba la cena en la mesa Ese concepto de comidas largas fue desapareciendo En nombre de la hamburguesa, del baguette rápido En un puesto callejero, de unos taquitos y córrele Y me parece que está haciendo alusión a eso, a esa situación El utilizar, como dices en inglés, Slow Sex Como diciendo, ¿a poco hay Fast Sex? Y entonces nos hace pensar, ¿cómo está siendo el mío? Bueno, ahorita ni lento ni rápido, Juan Carlos O sea, simplemente no hay sexo Mira, como yo les digo a mis amigos y a la gente que quiero No se masturben, háganse el amor Y eso va incluyendo el concepto de sexo despacio Pero con uno, con una misma Estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz Vamos a profundizar en un libro Que nos va a llevar además a un concepto Que la autora le llamó meditación orgásmica Lo que les dije al principio Usted había oído eso Quédese aquí en Sexualidad en tu propia voz Volvemos ¿Sabías que...? En la antigüedad, ¿los griegos creían que la mujer disfrutaba más del sexo que el hombre? En el mito de Tiresias El único que había vivido como hombre y como mujer Se dice que durante una discusión con Zeus y Hera sobre el placer sexual Tiresias declara que las mujeres disfrutan nueve veces más del sexo que los hombres Si bien era común que la mujer disfrutaba más del sexo, esto se consideraba una muestra más del carácter débil femenino incapaz de controlarse, pues se creía que la mujer no puede renunciar a tener relaciones sexuales. Actualmente, aunque aún no se ha determinado si son los hombres o las mujeres las que disfrutan más del sexo, se comprobó que algunas mujeres poseen la capacidad de experimentar un orgasmo múltiple o multiorgasmo. En las mujeres que los presentan, generalmente ellas responden a niveles de excitación intensa en cortos tiempos de estimulación y logran orgasmos a repetición sin esfuerzo. Del texto, la afectividad en el mundo griego antiguo de la Universidad Autónoma de Madrid. El texto, la afectividad en el mundo griego antiguo de la Universidad Autónoma de Madrid. Y actualmente, secretario general de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Y es codirector del Armario Abier. Y la doctora Rina Risenfeld es terapeuta sexual y psicoterapeuta. Cofundadora y directora académica del Armario Abier. Colabora en distintos programas de radio y televisión. Y es autora de diversos libros sobre sexualidad. Y bueno, obviamente nos van a ayudar con esto que acabamos de escuchar. Oye, qué envidia, qué envidia de las mujeres. ¿Cómo que no lo regalamos por uno masculino? Mira, mis más de ocho mil terminaciones nerviosas me defienden. O sea, no tengo duda de ello. Y Tiresias, que experimentó ambos sexos y la satisfacción erótica de ambos sexos. Como que la fantasía más fuerte. Me acuerdo una vez que iba caminando en una playa de Tecolutla. Y había unos muchachitos como de 14, 15 años jugando con la arena y enterrando a uno de ellos. Y le pusieron unos pechos enormes, unas chichotas, unos chichonzotas. Y además le pusieron pene enorme. Y entonces uno de ellos se le para, se le queda viendo y le dice, ¡Ay, si existiera un ser así, me caso con eso! Como que la fantasía por la androginia, por la completud. Tiresias, orgasmos masculinos y femeninos. ¿Y tú qué piensas? ¿Que es real que las mujeres tienen incluso más orgasmos sin esfuerzos que el varón? Sí. Y aparte contesto con esta naturalidad. O sea, ¿es obvio? Pues justamente porque si no es como dejarles otra vez a ustedes, bueno, obviamente los heterosexuales, otra vez como esa chamba y ese poder y ese dominio cuando ni siquiera pues es de ustedes, ¿no? Claro, pero sin embargo, por ejemplo, en la relación gay también es muy posible que los hombres, sin darnos cuenta, estemos en el sexo rápido, fast sex, y que ni cuenta nos demos, ¿no? Y a lo mejor las compañeras lesbianas a lo mejor están también practicando slow sex entre ellas. Entonces, para entrarle más al tema, preguntémosle a la doctora Rina Reisenfeld, ¿qué es el movimiento del slow sex o sexo despacio o sexo lento, querida Rina? Bueno, para empezar de lo que decía la cápsula, se estima que los hombres tienen 4,000 terminaciones nerviosas y las mujeres 8,000. O sea, dentro de las friegas que nos han tocado y las cosas complicadas, esta es una buena que nos tocó porque sí tenemos capacidad de recuperación más rápida. O sea, ¿quién se viene más rápido y quién siente más intenso al margen de la anatomía? Pues eso depende mucho, que ahí es donde entra lo de slow sex. Y slow sex también tiene que ver con nuestra capacidad de centrarnos y de concentrarnos. Mira, para poder sentir, no es nada más el estímulo, lo que está ahí. Y lo vamos a comprobar ahorita. Si yo pregunto, sienta en la silla donde están ahorita, ¿qué me contesta? Ay, sí, llevo horas sentado aquí. Porque aunque llevas horas sentado ahí, te aseguro que cuando estabas hablando o me estabas oyendo no la sentías. No. O sea, para sentir, no nada más es suficiente el estímulo, aunque lleves horas. Tienes que ponerle atención. Si tú no le pones atención a un estímulo, el estímulo desaparece y es muy fácil. Si yo empiezo a hablar y me haces caso, la silla desaparece aunque lleves 80 horas ahí. Claro, claro. Digo silla y todos ponemos atención en la silla y la hacemos consciente. Para sentirse necesita conciencia del estímulo más la significación del estímulo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que no nada más es importante sentir el estímulo, sino depende del significado que tú le tienes a ese estímulo. Si tu registro va a ser positivo, negativo, erótico, tierno, nefasto, no sé. ¿Qué querría decir eso, por ejemplo, si nos pones un ejemplo? Si pongo un ejemplo, me voy a ir a la silla, que estamos todos en la silla, ¿no? Si de repente yo tengo en la cabeza que una silla es algo nefasto porque solo la gente que tiene problemas está en una silla. Entonces yo me hago consciente de que estoy en una silla y luego luego me voy a parar y voy a decir, ¡qué horror, qué barbaridad! Si yo tengo en la cabeza que la silla es un artefacto de descanso y me hago consciente de una silla, voy a decir, ¡ah, qué cómodo, qué bueno que estoy en una silla! Si yo tengo en la cabeza que la silla es algo erótico y me hago consciente que estoy en una silla, entonces voy a decir, ¡ah, cómo se podrá aprovechar esto, ¿no? Y voy a pensar en algo, o sea, tiene que ver con poner atención en el estímulo. Y además, el significado que le pones, como dices. El significado que le pongo. Por eso también todo va a depender que es parte de slow sex, es la fantasía y el significado que le doy en algo. Por eso, por ejemplo, la acción de penetración, hay gente que la vive como invasión, hay gente que la vive como unión. ¡Ay, qué rico que te metes en mi cuerpo y podemos ser uno solo! Tiene que ver con el rollo que yo me he hecho. Hay gente que se siente invadida y le choca la penetración, tanto ejercerla como recibirla. O sea, que dice, ¿yo por qué me voy a meter en alguien? O sea, el sexo está padre, cada quien intercambiamos, pero no tan profundo. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que al margen de las terminaciones nerviosas, nosotros los seres humanos no tenemos un sistema que puedes sentir profundo si lo haces rápido. No hay manera. Si tú me voy a la comida, si tú agarras y comes hasta por ansiedad, comes de rapidito y yo te pregunto, ¿qué fue lo que comiste? Ni siquiera te queda claro. O sea, sientes la panza llena, pero no alcanzamos, los receptores no alcanzan a desmenuzar. No puedes profundizar en un sabor si lo haces rápido. Y el placer no se da. Se da el alivio, pero no el placer. El alivio es de, ah, tenía hambre, ya comí. Pero el placer de saborear de los sabores no es posible tenerlo rápido. Es lo mismo. Si yo lo que quiero en el sexo es un orgasmo, es venirme, es sacar, explotar, pues sí, si hago las cosas técnicamente correctas, pum, 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 y eventualmente eso es lo que va a pasar. Pero no hay manera de tener, por eso me encanta la palabra que fuera meditativo, o algo profundo, no es posible tener algo así que sientas profundo, intenso, rico, cuando es una cosa rápida. Cuando es una cosa rápida lo que sientes es el alivio de explotar, pero no la profundidad ni la comunión con la otra persona, si es que es otra persona. Y si lo haces en una masturbación no alcanzas a tener una comunión contigo si nada más, como decía muy vulgarmente un paciente mío, te ordeñas. No hay forma de que eso suceda. Entonces, por eso es slow sex, es meditativo y es tan profundo. Ahorita vamos a profundizar en eso, vamos a profundizar en eso. Pero, Luis, ¿a qué responde el slow sex, el sexo despacio? ¿Por qué alguien tiene que proponer que tengamos conciencia de que hagamos el sexo despacio? ¿Qué existe el sexo rápido? Estamos viendo mucho la influencia todavía de que para muchas personas hay algunos elementos. Uno, de que lo que estamos sintiendo, a diferencia de cuando estamos comiendo, las demás personas nos ven comiendo y podemos estar masticando y viendo y hablando, tomando un sorbito para mezclar con la comida, probando diferentes cosas en frente de todo el mundo. Y la sexualidad o la relación íntima, por la privacidad, y hay muchos, socialmente, nos han inculcado muchos miedos, muchas vergüenzas, culpas. Entonces, al mismo tiempo que estamos sintiendo, no estamos con la conciencia de que me estarán viendo o lo que estoy sintiendo. ¿Sería culpa? Es correcto. Para algunas personas puede ser culpa, para otras personas puede ser miedo, no vaya a ser que me va a gustar demasiado, no vaya a ser que... Se vaya a ser dicio, ahí te hablan Angie, se vaya a ser... Ahí ya me hablan, ya me hablan, ya me hablan. Está tan mezclado justamente en estos dichos de la guasa, de la sorna, de generalizar. No vaya a ser que no te vas a poder zafar de esto porque es como droga, ¿no? Sí, adictivo. Sí, y no vaya a ser que no lo estás haciendo en una relación socialmente aceptada. ¿Eso también puede causar culpa o arrepentimiento? De sentir que algo estás haciendo fuera de lugar, que si te ven otros no te van a ver bien, o si te cachan... Te van a juzgar. Te van a juzgar. O estás en una relación donde no hay... Justamente hace un año fue el Congreso Mundial de Salud Sexual, y hablamos de la Declaración del Placer, que es la satisfacción o disfrute físico-psicológico, derivado de experiencias eróticas, compartidas o solitarias. Pero para esta declaración dice, para poder hablar del placer como derecho, tiene que ser un contexto de autodeterminación, de consentimiento, de seguridad, de privacidad, de confianza en la relación, de capacidad de comunicarse y negociar relaciones sexuales. Híjole, eso nos tienen que dar otra educación sexual, querido López. Porque aprendimos a ver qué robamos, qué conseguimos, qué agandallamos, y en muchos sentidos entonces estamos viendo la sexualidad como supervivencia, todavía como para ver qué hacemos para reproducirnos antes de que nos maten. Sí, o que arrebatamos porque como esto está prohibido... Rápido, antes de que nos cachen o de que se enojen. Desde la lógica de la escasez también, porque recuerdo una vez en unas entrevistas a muchachos veracruzanos de por qué no usaban condón, uno respondía, es que con gays sí uso, con mujeres no. ¿Por qué? Porque si voy por el condón, ella se va. Yo le decía, y si no se va, dice, no, la mujer empieza a tomar conciencia y se va, dice. Tiene que ser rápido, me decía, para que ella no lo piense. Si lo piensa, se va. Digo, bueno, si ella se va y hay otra, ah, si hubiera otra ahí disponible, pues que ella se vaya. Entonces me hizo pensar que desde la lógica de la escasez, no puedes tener sexo en la escuela, no puedes tener sexo en la calle, no puedes tener sexo en tu casa familiar, no puedes tener sexo en la iglesia. O sea, ¿dónde? En el hotel te van a ver feo. Si entras al hotel te van a ver feo. Si eres joven, sí. O si entran del mismo sexo. Y entonces tenemos que, parece que este fast sex o sexo rápido, a lo cual está respondiendo el libro que hoy analizamos, Slow Sex, Sexo Despacio, es una problemática causada por presión social, ¿no? ¿Cómo aprendemos a masturbarnos los hombres? En un rapidito en el baño. Además, lo que aprendimos es que hay que llegar a la cuarta base, a meter home run, a meter carrera, a meter touchdown, solamente coito y eyaculación adentro, porque si no, no fue, no vale. Eres menos, te descalifican, no eres suficientemente hombre. Para efecto reproductivo, pues sí, pero justamente es... Claro. Vamos a ir a un corte, porque ese es un tema bien que hay que profundizar, porque a lo mejor se hizo para eso, que nada más fuera reproductivo y sin placer. Estamos aquí en Sexualidad, en tu propia voz, hablando de sexo despacio, donde algo de lo que nos dice Luis es que los hombres tenemos que aprender, no solo a llegar al pueblito, sino disfrutar la carretera. Volvemos. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sex Pro Voz Oficial. Instagram, Sex Pro Voz. Acaban de escuchar nuestras redes sociales y, bueno, el programa pasado fue un programazo, Juan Carlos. Aunque tocamos temas y preguntas muy básicas, creo que mientras el número cero no sea una cifra que podamos presumir, las vamos a seguir preguntando las veces que sean necesarias. Porque el programa pasado hablamos sobre derechos humanos y el VIH-SIDA con Ricardo Hernández Forcada. Así que hicimos nuestras preguntas de siempre, pero creo que necesarias. Claro que sí. Y bueno, recibimos sus mensajes. Yolanda González Musiño, buenas noches. Laura Dueñas, buenas noches, el programa esperado. Juan Manuel Armas, buenas noches, saludos al invitado y felicidades. Guadalupe Galván, saludos a todos en cabina, los quiero mucho. Oscar Chávez Lanz, excelente invitado, abrazo. Marcela Gómez, extraordinario invitado. Y muy buen programa, felicidades y saludos desde Monterrey. Tania Castilla Rocha, este invitado fue un placer escucharlo. Qué gusto saber que está en cargos públicos. Ransap, me encantan. Gracias por compartir tan interesante información. Nadia Reze, hola. Oigan, si por favor actualizan el e-box, faltan varios programas, es que yo solo puedo escucharlos por las mañanas. Mil gracias. Bueno, Nadia, nuestros podcasts están también en la página de Radio Educación y en nuestra página de Sex Pro Voz Oficial. Así que ahí también los puedes escuchar. En Facebook. Muy bien, pues aquí estamos hablando del libro Sexo Despacio, que tiene, como dice Rina, el título en inglés, Slow Sex, pero el libro está en español. Así que acérquense, cómprenlo, búsquenlo. Es de Nicole, lo voy a decir como está escrito, Deadone, con doble D de dedo, Deadone. Nicole Deadone, y es muy interesante porque le puso el subtítulo El Arte y el Oficio del Orgasmo Femenino. Y querida Rina, querido Luis, yo me preguntaba si era, porque pues responde a lo que nos decías, Rina, de que las mujeres tienen el doble de terminaciones nerviosas en las zonas erógenas, o y responde también a una discriminación positiva, una compensación, por estar tan reprimidas tantos siglos, es necesario que se hable más de los orgasmos femeninos para que se compense. ¿Qué te parece esta idea, querida Rina? Yo creo que es estar pensando que además el objetivo de una relación sexual es el orgasmo. Y yo creo que el orgasmo no es el objetivo, es la consecuencia. El objetivo es tener una interacción, un vínculo con el otro. Ese es el objetivo. Porque si yo lo único que quiero es un orgasmo, no necesito una pareja. O sea, yo digo, qué flojera, además, o sea, nosotros podemos proporcionarlo en dos minutos. Digo, qué flojera ir y seducir a otra persona, y besitos y ta, 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 ni le encuerdas y otra vez, y le tocas y le haces y le tornas, para bajar a lo genital, y le vuelves a hacer y sexo oral y bla, 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 y penetración para ver si tienes un orgasmo, porque nada es garantía. Así es. A mí se me hace demasiada chamba. Demasiado. Es mucha inversión para poco resultado, ¿no, Rina? O para solo un orgasmo, porque yo digo, un orgasmo, bueno, hoy en día hay una juguetería espléndida que hace su chamba en dos minutos. Es más, ningún pene humano puede hacer la chamba de los dildos de hoy en día. Te aguantan lo que quieras, vibran, te pican el clítoris, te hacen lo que tú quieras, se conectan, no te embarazan, no te enferman, no te hacen nada. O sea, y lo mismo, ahorita hay bocas, pompis, vaginas, que no las tienes que invitar a cenar, ni hablarles bonito, ni nada. Tú puedes interactuar con eso, lo que tú quieras. Entonces, si el objetivo solo fuera el orgasmo, pues no tendría ningún sentido. Claro. Entonces, el preámbulo que se le llama no es preámbulo de nada. Entonces, nos estás diciendo que es un objetivo en sí misma, las caricias, incluso puede haber penetración sin necesidad de llegar al orgasmo, ¿cierto? Claro. Y además, creo que eso es lo que hace la magia de una relación. O sea, la interacción. Yo lo comparo con el fútbol. Y cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué es lo magnífico del fútbol? La mayoría de la gente me dice meter goles. Entonces, yo creo que lo que digo es, si fuera cierto eso, un partido de penaltis debería estar de gloria. Y la verdad es que no lo es. O sea, los penaltis a los 10 minutos ya nos aburrieron. O sea, no es cierto. Lo que de veras hace que el partido sea emocionante es la jugada. El proceso. Incluso, claro, incluso dos equipos que no meten gol nos pueden dar unas jugadas que no te separas de la tele ni un minuto. A diferencia de un partido de penaltis que a los 10 minutos ya nos aburrió. O sea, tú puedes tener una relación sexual que ni siquiera haya orgasmo. Pero estuvo tan bueno el juego y la interacción y te hizo sentir tantas cosas que no pasa nada si no hay un orgasmo. Y puedes tener orgasmos mecánicos que le supo picar lo correcto, pero quedar medio vacío así de lo que dije hace rato de me descargué, pero no me llevo nada. No hubo contenido. Me descargué, pero no me llenó. No me llenó, exactamente. Bueno, querido Luis. Una diferencia, un comentario con lo que dijo Rina del partido de fútbol. Algo que lo hace todavía más emocionante es que en el fútbol alguien gana y otro pierde. Y no es la intención en un encuentro sexual. Claro. Es ganar, ganar. O saber cómo la otra persona gana. Porque si piensas, como decía yo, es que solamente hay una forma y es con la penetración. Y es el coito, la idea tradicional de quién mete y quién recibe la espada y la funda. Y eso es un encuentro. Y si no se dio, entonces los dos o las dos personas pierden. Cuando, sobre todo, cuando este libro se siente, ¿dónde sí se siente mejor y concentrado en dónde está la mujer? Porque muchas veces se nos olvida qué es lo que realmente, o no sabemos, qué es lo que realmente necesita o quiere o con lo que se queda la mujer. Que no es necesariamente... O en el caso de la mujer, con lo que se queda el hombre. Porque si ambos se concentran en que el otro o la otra disfrute, ¡uy! O de cumplir los roles. Hay que jugar el rol y el bailecito que todo el mundo aprende y hay que hacer ese bailecito porque es la coreografía que nos enseñaron de chiquitos. Y esa es la que hay que cumplir si no fallaste. Cuando finalmente es... ¿Qué sí se necesita? Porque muchas veces, como en el libro dice, pues quizás ese sexo oral no es coito. Quizás es... Y aprender a vernos a los ojos, aprender a estar para escuchar. Mira, fíjate que hay una parte donde la autora le llama el arte del sexo despacio. Dice que para que lleguemos a hacer el sexo un arte, tiene que incluir tres elementos. ¿Qué me dicen? ¿Por qué la desnudez? ¿Por qué la atención? ¿Y por qué la sensación? Son tres elementos para convertir la sexual... El acto erótico en un arte. La desnudez, la atención y la sensación. ¿Qué me dicen de esto? Rina. Porque es la única manera de percibirlo. O sea, la desnudez, eso es lo que hace porque también aquí habla de que la desnudez no solo es del cuerpo. Es la desnudez de las expectativas. O sea, dejar de tener una idea de la sexualidad como de... Yo digo, tener el sexo como de manual, ¿no? De paso uno, paso dos, paso tres. Es déjate fluir con el otro. O sea, es como entrégate a la experiencia, no a lo que tú tienes pensado en el coco. Claro, no lo que dice el libro. No lo que dice el libro. O sea, déjate fluir con el otro o con la experiencia, con la creatividad. O sea, incluso si planeas ciertas cosas, siempre ten la flexibilidad de rehacer, de rearmar, de estar, de adaptar. Porque además también vas a interactuar con otra persona. Entonces tú puedes tener planeado una cosa, pero también hay un otro que no tiene planeada otra. Y ahora hay que quedar de acuerdo en algo que nos gusta a dos personas. Entonces la desnudez también se toma como del cuerpo, del alma, de muchas cosas para hacer algo meditativo, para hacer algo profundo. ahí vamos a detenernos tantito. Porque eso nos lleva a una sexualidad espiritual. La meditación está muchas veces integrada a prácticas ascéticas, religiosas, y que muchas veces alejan de la sexualidad y mucho más del placer y del orgasmo. Aquí la autora nos dice que podemos llegar, sobre todo la mujer, más rápido a una meditación orgásmica. Empecemos por partes para que nuestro auditorio entienda. ¿Qué es la meditación? ¿A qué se refieren con meditar? Porque a lo mejor la gente lo ha oído y nunca lo ha vivido. ¿Qué es meditación? La meditación tiene mucho que ver con meterte en ti, en tus sensaciones, en estar al pendiente de lo que sientes, de generar conciencia de tu propio ser. Muy bien. Estar en conexión, justo, que eso es parte de lo que propone la autora. Entonces, ¿tú crees que el orgasmo nos puede llevar a eso? ¿O al revés? O sea, mi pregunta es si la meditación también nos puede llevar al orgasmo. Porque creo que es una pregunta y voy a decir muy ad hoc con lo que estamos viviendo ya que muchas personas han recurrido ahorita en pandemia a meditar, al yoga, a encontrarse a ellos o ellas mismas. Entonces, si vamos a hablar sobre la meditación y el orgasmo o si el orgasmo nos lleva a la meditación o al revés, una meditación nos puede llevar al orgasmo, pues bueno, que el auditorio nos diga si lo han intentado después de escuchar lo que nos diga tanto Rina como Luis, si va a ayudar o las dos cosas. La diferencia aquí es que no es la meditación en general, también es una meditación orientada y con una actitud de conocerse y de entender y sentir lo que realmente nos mueve eróticamente y conectar con eso y estar con eso y poder hacer a un lado miedos, culpas, vergüenzas, estando en una seguridad con nosotros mismos y nosotras. Ella, la autora, dice que eso que dices, Luis, eso que dices, Rina, nos va a ayudar a que deje de ser monótona porque cada experiencia se vuelve única. ¿Cómo escuchan esa parte? Pues yo creo que sí, hasta en la actitud, Juan Carlos, o sea, no siempre estamos del mismo humor. Hay veces en queremos algo tranquilo, otras veces llegamos medio salvajones, otras veces tenemos ganas de jugar a las dominadas, otras veces estamos románticos y necesitamos algo más sensible, más de apapacho. Yo creo que eso es justo lo que le va dando también como el tono a la sexualidad porque la sexualidad per se no es divertida, el cuerpo es el mismo, no nos sale ni más hoyitos, ni más palitos, ni más bolitas, o sea, eso es lo que hay, entonces claro, el cuerpo de alguien es misterioso, ¿cuánto te gusta? ¿Un mes? O sea, 15 días, luego ya no es tan misterioso, salvo que lo hagas misterioso. Como le dicen, pan con lo mismo. Sí, pero el pan, puede ser el mismo pan, pero las mil cosas que le puedes echar para hacerlo diferente o tostarlo o endurecerlo o más blandito o con azúcar o con algo salado o con jamón, o sea, justo es como la comida, las mil formas de hacer lo mismo del pan, pues es lo que hace que podamos comer sándwiches por años. La autora propone un camino a ver qué les parece a ustedes para llegar a la meditación orgásmica. Primero dice pedirle al universo, primer paso, es decir, hacer una conexión espiritual. Me recuerda mucho, fíjense, la sexualidad pagana, Peter Brown en su libro El cuerpo y la sociedad dice que los griegos y los romanos creían que si tú pides algo material en el mero momento de tu orgasmo, se te cumple. Ay, yo nunca lo he logrado, siempre me acuerdo después y digo, un coche, un coche, un coche, porque es muy difícil en el mero momento. Tengo que confesar aquí al aire y a Juan Carlos que desde la primera vez que Juan Carlos dijo eso de ese libro, cuando me concentro y estoy teniendo tal vez una relación sexual como con conciencia despacio, sí he pedido deseos Juan Carlos. Entonces es interesante cómo hay tradiciones no cristianas que asocian la sexualidad con la espiritualidad y con la abundancia. Y entonces, además de pedirle al universo, dice que hay que preparar el nido, el lugar. ¿Cómo ven? ¿Qué importancia tiene preparar el nido y ponerse en disposición? ¿Qué significa esto? Que haya siempre un mismo lugar de la casa para tener relaciones, ¿qué es preparar el nido? Pues mira, para mí la palabra ambiente viene de tres formas diferentes. Uno, el ambiente físico que físico es el lugar, o sea, la recámara, la sala o al aire libre, el mar, yo qué sé. Pero también tenemos la ambientación que la ambientación es la capacidad de nosotros generar un ambiente en un mismo lugar. Por ejemplo, yo ahorita le digo a mis pacientes en la pandemia, ¿no? Digo, bueno, a veces compras, yo qué sé, papel de china que es transparente, rojo, ponle, y le pones a la lámpara y pones una música en tu celular y ya se ven dos segundos medio antelerón el lugar. Entonces, ¿cómo ir al antro? Pones unas copitas y ¿cómo hacer un bar en tu propia casa, ¿no? O le decía a unos pacientes que les gusta mucho ir de acampamento y lamentaban en lo de la pandemia? Le digo, si tu mesa del comedor es abierta, pon un mantel largo, pusieron un ventilador, una musiquita así de pajaritos y el asunto y acamparon adentro de abajo de la mesa del comedor con el sleeping bag y todo y terminaron haciendo el amor ahí abajo y hicieron una ambientación de acampamento. Claro. Y la tercera parte tiene que ver con el mundo de la fantasía y el mundo emocional. O sea, ¿qué ambientes emocionales podemos generar? Por ejemplo, hay gente que el ñacañaca, o sea, ese estrés de me pueden cachar, hay gente que le prende fuertísimo. No que te cachen, pero pensar que te pueden cachar hay gente que le pone. Hay gente que al revés eso le apaga horrible y necesita un ambiente de total seguridad y calma y cierra las ventanas, la cortina, tiene que hacer un ambiente de paz. Y eso también tiene que ver con ambientes incluso de fantasía, como el otro día estaba con mi pareja viendo la tele y yo no soy fan de la tele, dije, programa número dos no quiero para nada. Y entonces le pego y se cae del lado de, ya sabes que luego la cama está entre la pared y la esta, se cae y me dice ¿qué te pasa? Y le digo, ahí viene la madre superiora, nos va a cachar. Y empezamos a armar todo un circo acerca de escóndete la madre superiora, no sé qué. Bueno, eso generó un ambiente de fantasía emocional y estamos en la esquinita del piso de la cama del cuarto, pero se convirtió en otra ambientación. En un convento, se convirtió en un convento. se convirtió en un convento y con estar escondidos. Entonces, ahí tenemos que la palabra ambiente tiene una referencia de varios puntos. Claro, gracias querida Reina. Ya están escuchando cómo ir generando fantasías creativas y poder ir rompiendo la monotonía de la sexualidad. Estamos en sexualidad en tu propia voz. Volvemos. Los tabús sexuales religiosos que se difundieron en la moral del medievo provocaron que lo corpóreo, material y genital fuera considerado opuesto a lo bueno, celeste y espiritual. El orgasmo, sobre todo el femenino, no era visto como algo natural, sino como algo material, maligno, corpóreo y diabólico para algunos. Esto se debe a que durante la época la iglesia impuso a la sociedad medieval que el sexo solo es posible dentro del matrimonio y éste debe tener una finalidad exclusivamente reproductiva. De hecho, dentro del pensamiento medieval se considera al deseo sexual como una especie de enfermedad. Por ello, se fomentó la castidad. Es en el siglo XX cuando estas ideas comenzaron a desaparecer debido a la disminución de la influencia de la iglesia y a diversas investigaciones científicas que hicieron posible estudiar el deseo sexual y el orgasmo femenino de una manera más profunda para que dejara de ser un tabú. Del artículo Sexualidad y Edad Media en el sitio web www.mr.com www.nuevatribuna.es de no nada más es hacerlo o la estimulación sino estar ahí presentes y estar concentrados y demás. ¿Pero qué pasa justo? Digo, igual nuestro auditorio nos dirá sus comentarios cuando sientes más tal vez en el sexo rápido que en un sexo lento. Cuando todo esto justo que nos estaba diciendo Rina antes de la de la lectura de el ambiente y lo que piensas o lo que imaginas te ayuda a concentrarte más. ¿Pero qué pasa si todo eso lo tienes en un sexo rápido? Cuando disfrutas más el sexo rápido que el sexo lento. Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos de a veces el humor porque el sexo rápido también es rico porque tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la ambientación. Esa ansiedadcita de ¡Uy! No sé quién puede subir fuertísimo y también baja rápido, ¿no? Pero no por eso no es intenso. Lo que sí es cierto es que si solo es sexo rápido empieza a ser vacío. O sea, si esto es eventual le da un toque a la vida sexual porque también no siempre tenemos ni el tiempo ni las ganas de hacer sexo lento con todo con todos los implementos. Yo creo que el sexo tiene que ser variado también en los ritmos. El sexo lento es muy importante para profundizar, para meditar, para acercarte a ti, al otro, a todo eso. Pero si solo va a ser sexo lento, con las vidas que tenemos vamos a hacer el amor una vez cada dos meses. Entonces, hay que variar entre lo lento, lo rápido, lo intermedio, lo a veces sí, a veces no, a veces ambientación, a veces la recámara de todos los días es suficiente. O sea, creo que justo lo valioso de la sexualidad es como poderle mover. Eso es lo que hace que nos siga gustando, nos siga excitando, nos siga divirtiendo, nos siga vinculando incluso con la misma persona, que ese es el chiste, porque la gente se empieza a aburrir, por ejemplo, de la sexualidad con una persona y cree que tiene que dejar a la persona. Le digo, ¿y tu responsabilidad? Es que yo no me divierte la sexualidad, como si la sexualidad fuera un ente que viene a divertirte. Tú eres la sexualidad. Tú pon cosas divertidas. Por supuesto. Ahora, ¿qué piensan de este paso que la autora Nicole Didon nos dice sobre que hay que observar? Si es contigo mismo auto-observarte y si es con alguien, observar a la persona. ¿Por qué hay que hacer énfasis en observar? Al observar estás realmente presente y justamente ese es el cambio de actitud que estamos buscando para efecto de conocerse mejor porque eso en el fast sex no hay tiempo de observar. Es ver a la meta. Llegamos y en el slow sex es verme donde estoy en este momento y sentir donde estoy en este momento y atreverme a vivenciar las sensaciones y quedarme con ellas. Como decimos muchas veces en terapia o en grupos de dinámicas, quédate con eso que estás sintiendo ahorita porque muchas veces nos da miedo también experimentar esos sentimientos. Y si me da vergüenza que me vean, ahora no es observar sino sentirme observado, ¿qué pasa allí con la autoestima o la autoimagen corporal? Porque en el tema de observar a lo mejor me gusta observar pero a lo mejor no me gusta que me observen. es justamente la oportunidad de darnos cuenta en dónde estamos. ¿Qué es lo que puede interferir para acercarnos más a eso que nos ayuda a vivenciar mejor estas emociones, sentimientos, reacciones del cuerpo o cómo lo conectamos con el erotismo para de veras lo que ofrece el libro es mujeres tienen derecho al orgasmo y pueden conseguirlo porque la mayoría piensa que solamente puede ser por medio del coito o dice no me toca a mí porque es un asunto de los hombres o no sé o nunca lo he entendido aquí justamente hay varias opciones para acercarse para darse cuenta que sí pueden llegar al orgasmo y no va a ser de la forma que creían y como es individual como el otro que quería comentar algunas mujeres sí pueden disfrutar y les gusta el más rápido y quizá hay momentos que les gusta pero lo saben pedir o lo saben entender y todo esto desgraciadamente o para es la oportunidad de reaprender primero desaprender lo que no nos sirve para estos efectos para dar espacio de de veras observar y aprender a qué tomar para avanzar a eso que sí queremos en este caso ofrece que todas las mujeres pueden llegar al orgasmo no por el camino que el rol nos dice originalmente se puede platicar durante el acto erótico porque hay gente que lo hace en silencio absoluto nos propone la autora que también platiquemos y tengamos comunicación erótica ¿cómo es esto Rina? porque yo creo que mucha gente nunca habla nunca propone nunca dice incluso ay ya se me durmió el brazo ¿no? oh ponte así ponte así sale cucha de la relación sexual no la pregunta de ay ¿cómo te llamas? o sea empezar ahí a preguntar ¿no? a estar haciendo esta conversación es importante hablar durante el acto erótico mira depende de las personas yo creo que todo es importante y nada es importante o sea la sexualidad para mí es como un buffet y cada quien va decidiendo que se sirve hay gente que la platicada le desconcentra hay gente que necesita la luz apagada hay gente que si no está prendida la luz no arranca hay gente que le fascina hablar y le prende que le estén diciendo cositas en el oído hay gente que la música le ayuda a inspirarse hay gente que la música le desinspira o sea cualquier cosa yo he visto que hay gente que le encanta y hay gente que le estorba entonces creo que el viaje más interesante que podemos tener es entender a cada uno de nosotros justo que le viene bien y que no y esa es parte de la diversión no solo es con los otros sino es con nosotros mismos porque hay gente que si necesita un silencio así como estabas diciendo y hay gente que no el problema luego de las relaciones el conflicto es cuando uno sigue uno no cuando uno le encanta la luz muy prendida y el otro está todo apagadísimo y no pueden llegar a un término medio entonces ahí si puede empezar a ver un jaloneo de erotismos de qué es lo que a cada quien le viene bien pero mientras más menos puedan ir equiparando pues no hay una receta de cocina de qué está bien y qué está mal todo puede sin embargo es bonito que al escuchar estos consejos experimenten las personas a ver si esto les cae bien o si no es para ellos ¿no? mil por ciento todo hay que intentar y la verdad es que lo que no sale sexy sale divertido y ya lo más que pasa es que dices no pues creo que no ahora si van a hablar a la hora del acto sexual pues hay que cuidar nada más que lo que digan tiene que ver con el acto sexual porque como están diciendo no se vale estar en pleno acto sexual y luego si pagaste la renta eso es neta ahorita tiene que ser o sea que lo que se esté hablando tenga que ver con el tema que se está llevando a cabo si no es muy apagador un comentario que ni al caso si puede ser muy confrontante si la pareja nunca ha hablado de que alguien diga voy a romper y voy a hablar algo no necesariamente si eso incomoda porque saca de onda o al revés se hace mucho fijón digamos en vez de hablar se puede hacer más de colocarse de otra forma espérame tantito con la mano mover un poco más cambiar la posición decir que lo hace corporal si o con la vista no necesariamente si incomoda mucho el hablarlo o hay que hablar lo pueden pactar antes oye que tal si o probar que sea desde un juego pero no porque si no parece que es un juicio claro ahora fíjate que también sugiere que cuando se termine el acto erótico haya una retroalimentación que cada quien platique lo que le gustó lo que le gustó más yo recuerdo que sin haber leído el libro por eso eso me lo recordó lo he hecho algunas veces en mi vida de ay cuando tocaste aquí me llevaste al cielo no cuando chupaste aquí ya fue padrísimo y entonces ¿ustedes creen que esta parte ayudaría en el crecimiento erótico de las personas que lo hagan platicar sus impresiones después? yo creo que hay que tener cuidado de ser como decía Luis de no ser críticos sino que sea de crecimiento que no sea juicio que no sea juicio porque si no pareciera que terminamos y ahí viene el examen ¿no? claro a ver si pasamos incluso yo a veces preferiría que se platiquen las cosas sexosas no en un momento sexoso sino posterior porque no estamos sensibles es mucho mejor en otro momento decir oye el otro día que hiciste esto me encantó o preferiría que esto se hiciera de otra manera porque a veces los comentarios si no están muy bien dichos en un momento sensible pueden caer justo en esta parte de sentir que alguien nos está evaluando y entonces ya el siguiente acto sexual se puede volver un lo hice bien así era ahí le pico entonces ya perdemos la conexión y lo espontáneo claro por supuesto sin embargo poderlo platicar que no sea posterior o inmediato o durante el espacio erótico ayudaría a que las personas supieran lo que la pareja está sintiendo ¿no? porque muchas veces lo callamos tanto que imaginamos que estuvo contenta y a lo mejor estuvo en la ficción del orgasmo ah, ah, ah y este y ni cuenta es donde puedes aprovechar hacerlo si van las dos personas a terapia de pareja o terapia sexual él o la terapeuta puede dar la sugerencia de que lo hablen o si solo va una entonces pueden practicar cuál es la mejor forma de abordarlo pero no nada más no porque lo dice el libro o un libro o quizá también es el muchas veces son libros que están ambientados en una cultura norteamericana o anglo que hay cosas que no se toman igual para la susceptibilidad mexicana mexicana entonces hay que estar con más sensibilidad a la hora de nada más aplicar recetas yo tengo una duda así rapidísima justo ahorita que están hablando sobre esta retroalimentación ¿qué pasa? y digo enfocada más sobre a las mujeres de esto que dice Juan Carlos de fingir el orgasmo ¿no? o sea entiendo la parte de no lo voy a decir Lolo que acabamos de terminar el acto sexual pero bueno la mayoría de las mujeres hemos tenido que fingir por muchas cosas por miedo porque ya termine porque ya no quieres estar ahí pero estamos hablando justo de que tal vez la mayoría de estas personas son sus parejas es el esposo el novio y entonces ¿cómo le digo que estos últimos encuentros sexuales o este último año o sea he estado fingiendo o sea porque también es esta parte y ¿cómo se lo digo? porque a nosotras bueno se nos ha prohibido y mutilado desde hace años o sea estar hablando de estos temas ahorita pues nos están escuchando muchísimas mujeres y dices ok bueno ¿qué hago? porque un consejo que me dan es hablarlo ¿cómo lo hablo? ¿cómo le digo? que pues no es eso sin que el otro se sienta con la responsabilidad de ah no le pude producir un orgasmo a mi novia o a mi esposa creo que a veces ayuda más si en vez de decir lo que no decimos lo que sí a mí me ayudaría más que hicieras esto ay descubrí que esto está mucho más rico a ver el punto de acá está mucho mejor o ¿sabes qué? este yo necesito trabajar esto para encontrar entonces hay maneras como se puede hacer o incluso a veces proponer las cosas como juego ayuda ay tengo una idea vamos a jugar yo mando a mis pacientes a veces a hacer juegos no no relaciones sexuales o sea que aprendan comunicación de donde me gusta y todo en un juego no en un momento sexoso los mando hasta con texturas ay aquí me gusta ay aquí no sé qué porque todo eso que aprendemos fuera de un contexto sexual luego se inserta en el contexto sexual pero en un mejor lugar bueno cuando alguien ya fingió varias veces pues sí ya tenemos un tema y a veces siempre es mejor poderlo decir incluso explicar que le dio pena o no sabía cómo decir o creyó que se iba a componer o sea hay formas de plantearlo pues estamos aquí en sexualidad en tu propia voz terminando y agradeciendo a Luis Perelman y a Rina Reisenfeld de haber estado con nuestro auditorio hablando de un libro de Nicole Deidon de Editorial Océano que aunque el título está en inglés Slow Sex el libro está en español subtítulo El arte y el oficio del orgasmo femenino acérquense a la lectura sobre la sexualidad nos va a ir ayudando a tener mejores prácticas y mejores experiencias eróticas Rina muchísimas gracias buenas noches buenas noches gracias a todos todas y todes Luis querido muchísimas gracias qué bueno que aceptaron estar aquí un gran placer el libro lo consiguen en muchas librerías y también en la página de www.elarmarioabierto.com pues esto fue sexualidad en tu propia voz yo soy Juan Carlos Hernández Mejueiro y Ángeles Ortuño nos escuchamos la próxima semana sexualidad en tu propia voz Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente Sexualidad en tu propia voz Históricamente orgásmico Agradecemos al público que nos sintonizó y a nuestro equipo de producción Luis Luna Edith Rojas Alejandra Montes de Oca Oscar Solís Liliana Rodríguez Gelman Mejía en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias